Bueno Chuby, se festejó mucho, ¿no? La victoria. Buenas noches, antes de nada. Sí, sí bloqueamos con el gusto amargo. Allá fueron un muy mal partido nosotros, desconcertados. Ellos hicieron muy bien las cosas allá, se hicieron fuertes en local. Su gente lo ayudó un montón. Fue un factor importantísimo. Y bueno, acá nosotros igual. Todo acá en nuestra casa, nos hacemos fuertes. Tenemos mucha gente que nos viene a apoyar. La cancha hoy tuvo hermosa, fue una fiesta para todo hoy. Y se tuvo sacrificio para ganar. Porque desde el momento que jugábamos allá, no íbamos a ganar. Si fuimos así sacrificio acá, algunos jugadores. Otro más libre, otro más sacrificado. Pero el tema era ganar. O sea, ganar hoy para mañana, allá ha sido al final. Hoy fue el restar que querían. Sí, el que venimos siendo. El que venimos siendo, todos unidos. Con buenos pases extras, con creando show. Y dando un buen espectáculo para la gente. Nosotros unidos, pasándola bien. Son las pelotas. Eso es lo que venimos jugando. Pero, cosas que no lo hicimos allá con nosotros. Bueno, dedicado aquí en la victoria. Para toda esta gente que vino hoy. La cancha hoy estuvo muy llena. No entra un alma más. Para mi familia. Mis compañeros. Que son los animales, los leones. De bienes. Y dan la vida por mis compañeros. Muchas gracias. También para el técnico y la dirección. Que están haciendo muy bien las cosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.